Música Porque vale la pena bailar contigo la noche entera Mami rompe cintura, rompe cadera Coquetea, suelta bandolera, coquetea Suelta bandolera, 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 bandolera Rompe cadera, bandolera, 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 rompe cadera Losos bailando, sudando, soñando despierta Tu cuerpo tocando, ay no te vayas Losos bailando, sudando, soñando despierta Tu cuerpo tocando, ay no te vayas We step up in the club, got the poppies like whoa Cause they took us out and our flow The DJ plays our favorite song Our body's shaking, head to toe I like how you move, don't, don't Stop fighting groups, don't, don't When your feet drop, you let your feet ride Left to bite, all night, you bow, dance like whoa Mi sorprende señora que saca un devastadora Cuando su cuerpo me rosa, usted se ve candadora No tenga demora, ahora mi roba Yo soy la pesa que su cuerpo devora Despacio, vamos a ser lo sencillo Con este swing en la esquina te pido Te robo un beso y me acusan de pido Te gusta, verdad, por eso yo sigo Losos bailando, sudando, soñando despierta Tu cuerpo tocando, ay no te vayas Losos bailando, sudando, soñando despierta Tu cuerpo tocando, ay no te vayas Le gustan los jangueitos, cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque media libera la chamaquita Su colección de CD es de desplayero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Y hasta abajo a los ondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Llevo una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Mírala como ella baila avi Ea, 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 ee, a Múrricito Múrricito Água drive Te falta sufrir, te falta llorar, te falta aprender A querer y amar, a quien da todo por ti Nadie te enseñó que en el amor el que plata traició Y que la soledad y sin amor, sin amor Ayer me juraste que cambiarías, pero como siempre era mentira Yo por ti te juro que daba mi vida, pero me cansé de tus mentiras, de tus mentiras Vas a deshorar, no te perdonaré No volveré el tiempo atrás, porque jamás vas a cambiar Y tarde vas a comprender, porque no es un juego el amor Y el que paga con traición, solo dice que dará No volveré el tiempo atrás, porque jamás vas a cambiar No volveré el tiempo atrás, porque jamás vas a cambiar No volveré el tiempo atrás, porque jamás vas a cambiar Y ya no volveré el tiempo atrás, que jamás vas a cambiar